¡Ese es el ánimo, cuando, es cuando el amor canta, con el corazón, vamos! ¡Con el que ganar, es cuando el amor canta, con el corazón, vamos! ¡Con el que ganar, es cuando el amor canta, con el corazón, vamos! ¡Con el que ganar, es cuando el amor canta, con el corazón!